Muy bien, ¿cómo está la provincia respecto a la campaña de vacunación que ha sido agenda esta semana por diversos motivos? No, avanzando, la verdad que a todo vapor. Nosotros ya estamos llegando a los 500.000, no vacunados, sino aplicaciones entre dosis 1 y dosis 2. Ya hemos recibido y estamos distribuyendo... ¿Vacunados vos solo le llamás al que tiene las dos dosis? No, 500.000 aplicaciones de vacuna. Porque desde el punto de vista de nuestra producción, lo que importa es aplicar vacunas. Después de dosis 1, dosis 2, con todas las dificultades del caso, tenemos 3.500.000 de inscriptos en nuestra página web y en nuestro registro. En la aplicación Vacunate Buenos Aires, que no llega todavía al millón de descargas, pero se va acercando. Así que la verdad que nos preparamos para esto. Tenemos más de 400 centros de vacunación. Un despliegue logístico inmenso. Es muy fácil ver que la provincia de Buenos Aires tiene, para decir algo, 6 veces más población que Uruguay, el doble de Israel, 6 veces más que la ciudad de Buenos Aires, 6 veces más que Nueva Zelanda. Podemos seguir... O no, 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 me equivoco. Pero bueno, es 17 millones de personas en medio país prácticamente, y con todas las dificultades logísticas, las dificultades operativas. Y bueno, a medida que vamos recibiendo vacunas, ahí la veo a Cecilia, que volvió de Rusia con vacunas bajo el brazo. Así que la verdad que nosotros muy entusiasmados por ese avance. Y 500.000 aplicaciones es mucho. Vos fijate y te digo dos números más. Inscriptos en nuestra página web y en nuestro registro, para los que quieren vacunarse, han expresado su voluntad y ya están firmes con eso. Más o menos 800.000 arriba de 70 años. Y ya tenemos casi 100.000 aplicaciones arriba de 70 años. No, pero si se llegó al millón de personas hace poquito, bueno, la mitad es de la provincia de Buenos Aires. Esos son los 500.000, es un poco más. Ahora, ahí es como un tira y afloje permanente respecto a... Al principio era la confiabilidad o no de la vacuna, después fue si llegaban o no llegaban las vacunas, cuando llegaron fue que eran pocas, y ahora el planteo, yo creo que un dinamizador legítimo, que fue el escándalo del vacunatorio VIP, pero con información, entiendo que es errónea, entiendo que es falsa, también se ha puesto un manto de sospecha sobre la vacunación en la provincia. ¿Tu primo, por ejemplo? Vivito y coleando. No, falso primo, sí. Me acusaron a un chico que no conozco, pero comparte mi apellido, lo cual se ha convertido en una especie de delito para el macrismo y algunos medios porteños. Pero bueno, la verdad que lo que hay que lograr es la campaña de vacunación más grande de la historia de Argentina, de la provincia, con una masividad inmensa, y que al mismo tiempo nadie se cuele, ni nadie tenga un privilegio. Hay que lograr las dos cosas a la vez, por supuesto controlando cada vez mejor, y por supuesto que todo eso es condenable, pero al mismo tiempo te diría, en la provincia venimos sin ningún vacunatorio oculto, pero tampoco sin ningún vacunatorio privado. Lo que me parece importante, porque a mí también me hubiera simplificado las cosas, decirle a un gremio, a una obra social, a una prepaga, vacuname vos, y más o menos cumplir estos criterios. Me parece que decidimos hacerlo a través del Estado para que no haya diferencia, para que si vos tenés OSDE o tenés una prepaga o sos socio de un hospital, el alemán, el que sea, no tengas una ventaja sobre el que no lo es. Y me parece que eso, bueno, le establece más dificultades, porque es una presencia del Estado para igualar. Y bueno, tendremos que ir viendo, a medida que pasa el tiempo, también quienes se vacunaron de esta manera, la verdad que no se sabe privadamente. Porque yo te puedo dar a vos, al club de tu barrio, vacúnenme a los mayores de 80, sin tener registro ni control, porque es lo que dijo Quirós, de quiénes se está vacunando, pero sí un convenio. No es una acusación. Lo que digo es que todos vamos a tener que hacer varias cosas a la vez. Ampliar la campaña de vacunación a medida que recibimos las vacunas y controlar. Pero te digo algo para que quede claro, porque el sentido común, a pesar de las campañas, el marketing y ya directamente sembrar odio y desconfianza, yo digo esto, nosotros ahora con la vacuna que es de Sinopharm, una de las que vienen de China, vamos a tener que vacunar a menores de 60 años. Y entre ellos vamos a vacunar a los que tienen alguna enfermedad preexistente. ¿Cómo se nosotros tenemos inscriptos, si no me equivoco, 500.000 más o menos, que han dicho que tienen alguna enfermedad preexistente, menores de 60 años. ¿Cómo sabemos que está esta población? Porque han declarado con una declaración jurada en la página que tienen algún problema cardíaco, algún problema de hipertensión, algunos de los problemas que te hacen población de riesgo para el COVID. Entonces los inscribimos con la sola declaración jurada. Y ahora les vamos a dar un turno. Cuando concurran a las escuelas a vacunarse, bueno, ahora no, a partir del primero que empezamos las clases, va a ser en universidades, en hospitales, en centros de salud. Bueno, cuando lleguen al lugar, ¿qué le van a hacer? ¿Una tomografía computada? A ver si mintió. No, va a presentar un certificado. Y puede ser un amigo de alguien que lleva un certificado que está mal, por X razón. O no tiene el certificado, entonces no lo vamos a vacunar. Le vamos a pedir, usted tiene que ir a pedir un certificado médico corriendo de que tiene tal enfermedad. No, supongo que lo que tenemos pensado es una declaración jurada, tendrá que firmarla, más un certificado. ¿Vos lo que decís es que en virtud de la cantidad de gente, uno se puede escapar, ya lo dijiste. Porque tengo que vacunar 300.000, 400.000 personas, y no, no me puedo tomar todo el tiempo del mundo. Lo tengo que hacer rápidamente. Digamos, vos decís, prefiero que se me escapen 50, 100, 150 tipos, a ralentizar el proceso de vacunación. O a judicializarlo. O a judicializarlo. Pero lo que yo quiero decir es, vamos a prestar todo el cuidado posible. Le vamos a pedir a la oposición, que si tiene medidas constructivas para impedir esto. Es más, si se quiere parar la señora Carrio en un vacunatorio, y cuando venga alguien, diga, tengo un problema cardíaco, y presento un certificado, traer un escribano y certificar la firma, o un perito calígrafo, lo puede hacer. Porque sabemos que en la Argentina, hay gente que declara impuestos, por millones de dólares, con declaración jurada. Y ahí se nos perdería. Acá es una vacuna, de 20 dólares. Ojo, se tienen que vacunar todos respetando las prioridades. No puede haber ningún privilegio. Pero estas cosas, si en un hospital viene uno de la mano de otro, y se mete por abajo un mostrador y va. Yo no puedo, y repito, porque no es para minimizar la gravedad de alguno que haya hecho algo que no corresponde, que deberá ser penalizado. Para esto, tenemos que decir también que el código penal no contempla la figura del colado para tomar una vacuna COVID. No sé si son, corresponden años de cárcel, multas. Ahí veía que, por ejemplo, Morales, en Jujuy, también privatizó la vacuna. Y dijo, se vacunaron hasta los perros y los gatos. Textual de Morales. Porque le dio la vacuna a un centro privado y el centro privado le dijo, supongo que le dijo, usted deberá vacunar a este, lo mismo que hizo la red acá en la ciudad. Usted debe vacunar a los que cumplen todas estas condiciones. Y según Morales, se vacunaron otros. Y después creo que hubo casos. Ni siquiera es que en un centro de vacunación público vino uno y dijo, yo soy de salud, y no era. Para ser de salud, que hemos vacunado a 300.000 personas, personas que dijeron ser de salud, trabajadores de salud, que incluye a todos, a todos por decisión nacional, para que nadie en nuestro sistema de salud caiga contagiado. Y entonces, si viene la segunda ola, estemos preparados con el sistema inmunizado, el de salud, me parece una buena decisión, la compartimos. Pero eran todos los administrativos. Sí, sí, sí. Bueno, todos. Y esto pasó en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Que Morales sostiene que privatizó y después se colaron. Y entonces dijo, vamos a hacer una multa, vamos a hacer... Pero no hay... Y dijo, voy a estatuir, voy a establecer una multa para los que se vacunaron mal. No puede ser retroactiva, porque en Argentina no se puede penar a lo de antes. Entonces digo, queremos tener la discusión de cómo evitamos que nadie se cuele o que nadie tenga un privilegio. Tengámosla. Pero yo en la provincia vacuné 500.000 personas. Buscaron con lupa y encontraron que el primo tal, que el tal. Bueno, perfecto. Lo que hago yo es generar más controles, porque la verdad que uno esperaba que con una declaración jurada, pero bueno, si te digo que hay gente que va de impuestos por millones y gente que, por ejemplo, como en el gobierno anterior, está en una lista de familiares del presidente que fugó millones de dólares y después lo blanqueó, bueno, hay violaciones de este tipo de la Argentina. Yo lo que digo es que a medida que llegan las vacunas, hay que vacunar rápidamente, poniendo todos los controles. Déjame preguntarte algo. Hubo muchas críticas, sobre todo al periodismo, pero también de algunos dirigentes políticos a jóvenes. Muchas fotos, sin mayores explicaciones, pero muchas fotos de jóvenes vacunados y algunos de ellos haciendo señas de reminiscencias políticas y eso genera una polémica. Tal vez la vera de Sputnik, no sé, pero no sé, pero lo que quiero decir es que, a ver, todos los trabajadores vinculados al sistema de salud y al operativo de vacunación tienen que estar vacunados. ¿Por qué? Porque si me entra el virus a un vacunatorio, si me entra el virus al lugar donde atienden y están todo el tiempo, en lugares cerrados, todo el tiempo llamando a aquellos que hay que arrastrarle los casos, bueno, puede hacer estragos el virus. Entonces, la decisión del gobierno nacional es vacúnese todo el sistema de salud. No pusieron restricción de edad. El que limpia, el camillero, el enfermero o la enfermera o la de limpieza. Bueno, no sé la edad, todo el sistema de salud. Ahí hay menores de 70. Después, nosotros empezamos, antes de terminar con eso, mayores de 70 en geriátricos o en instituciones cerradas. Eso empezamos. Empezamos también fuerzas de seguridad. Empezamos fuerzas de seguridad. También seguramente son menores. Entonces, las estadísticas muestran que hemos vacunado 100.000 mayores de 70, dosis únicas, 200.000 del sistema de salud, que dicen que el total es 250.000. Entonces, el primer éxito fue que se anotaran. El segundo éxito, que empezaron a llegar las vacunas. El tercer éxito que vamos teniendo es ir completando los grupos de riesgo. Como las vacunas se demoraron durante un tiempo, entonces, no era esperar una semana para que se vacunara el siguiente grupo. Hubo que esperar bastante. Pero me parece un poco oportunista sentarse sobre esa espera. Y no digo a los que se vacunaron fuera del orden que está mal o rechazo. Creo que hay que ponerles una penalidad. Creo que hay que subir las penalidades para que no pase. Todo eso está bien. Pero hemos vacunado 500.000 personas. O sea, hemos agotado prácticamente todas las vacunas que recibimos. Y ahora que estamos recibiendo más, vamos a seguir vacunando. Mirás afuera donde está Nicolini. A todo vapor. Sí, porque trae buenas noticias. Porque trae vacunas. Otra cuestión que tuvo que ver con la coyuntura, no necesariamente con el tema de vacunas, fue la movilización que se dio en varios puntos de la Argentina el día de ayer. Quien no vio nada se enteró de las bolsas mortuorias con los carteles, con leyendas de dirigentes políticos, con aclaraciones de bajo, etc. ¿Cómo lo viste eso? No, yo creo que los llamados banderazos, hay montones de fotos, ¿no? De anteriores, de orcas con dirigentes, de, bueno, viste, no parecen con Macri preso, o con todos los que están cuestionados con los que pudrieron vacunas. Empieza, entonces, me parece que hay un nivel de violencia, lo hemos visto con cronistas de este canal, que los han agredido muchísimo, pero bueno, me parece que manifestar, puede manifestar el que quiera, me parece que hay ciertos parámetros que tienen que ser democráticos, también en las protestas, y me parece que, por lo demás, estas imágenes son penosas y lamentables, no sé quiénes son los responsables. Hoy, Estela Carlotto, que la veo aquí en el nombre, su nombre, en la segunda bolsa, señaló a Patricia Bullrich, porque Yamil Santoro, un dirigente liberal, dijo que quienes habían hecho esta teatralización habían sido dirigentes que respondieron a Patricia Bullrich, porque lo estaban acusando a él. Estela Carlotto, entiendo que con esa información dijo Bullrich se convirtió en un monstruo, y la señaló a ella como la responsable de esto. Mira, si tuvo que ver algún dirigente visible del PRO o de Cambiemos, la verdad que, no sé si más lamentable, pero tiene otro matiz, porque obviamente estaban en la organización de la marcha, puede que no tuvieran que ver con esto y yo no tengo pruebas, lo que sí digo es que esto no puede pasar en la Argentina con la historia que tenemos, me parece que no es de mal gusto, es un espanto, es un espanto, es de terror. Hubo... Esa imagen no tendría que haber ocurrido. Bolsas mortuarias colgando de la reja de la Casa Rosada con nombres. De luchadores de derechos humanos. Sí, es bastante particular. ¿Puede generar esto un... No, igual, por ejemplo, una convocatoria era en La Plata, yo por la red me fijé, había seis personas, siete personas, no sé, muy poquitas, la plaza en frente de la Obranación. Eso quería preguntar, el hecho de que en un momento tan delicado para el gobierno por el escándalo de las vacunas VIP, no haya habido centenares de miles de personas en la movilización. Implica que nadie está capitalizando, evidentemente, un descontento que mayor o menor debe haber con el gobierno. ¿Hay un riesgo de deterioro de la confianza, hoy lo hablamos con Nacho Ramírez justamente, de la sociedad en la política y que eso, bueno, se acelere y provoque una situación de deterioro muy difícil? Mira, voy a empezar de lo general a lo particular y sin sacar conclusiones, ciertos comentarios porque la pregunta es imposible saberlo. Nacho probablemente esté más preparado, yo voy a dar mi opinión, mi opinión es que a nivel planetario gobernar durante una pandemia que es algo gravísimo y además absolutamente inesperado es una tarea muy difícil, te lo digo por mi experiencia personal, la verdad que no sé, no estaba en los planes de nadie y un poco es ir construyendo el barco mientras navegás porque uno no sabía, al principio pensábamos que la pandemia era tal cosa, después fuimos aprendiendo, salimos a prepararnos en el sistema de salud, bueno, hemos hecho tantas cosas que no esperábamos tener que hacer y bueno, llegó la vacuna, me parece que eso es una muy buena noticia, como vos decís, la oposición, yo lo relataba el otro día en Necochea porque me empezó a hacer un poquito de ruido que los que a mí me pusieran los diarios porteños como los vacunados VIP, yo estaba en las listas de vacunados VIP y la verdad que cuando yo me vacuné esos mismos estaban agitando la campaña antivacuno, la vacuna era veneno, por eso dije, yo pasé de ser un suicida que se inyectó un veneno a ser un vacunado VIP por el mismo acto, solo transcurrió el tiempo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió en el medio? ¿La publicación? ¿Qué les ganamos? No, ¿qué publicación? ¿Qué les ganamos? Les ganamos a los antivacunas y quedaron derrotados, yo lo dije porque yo ya tenía dos millones de inscriptos y estábamos en plena campaña antivacunas que mencioné simplemente algunas frases de la campaña antivacunas horrible, vacuna trucha, vacuna oscura, vacuna turbia, veneno, entonces pasamos de veneno a bueno, a ver dónde están las dosis y esto también la sociedad creo que puede ser bombardeada con campañas pero no es tonta tampoco, no se deja, yo creo que hoy tenemos a buena parte de nuestra sociedad que está esperando que la vacunemos y confían que la vacunemos porque somos los que estábamos de este lado los que muy tempranamente salimos a buscar vacunas y no nos tendríamos, hay 130 países que no tienen una sola dosis, otros tienen más, otros tienen menos, tampoco me voy a poner a hablar de las vacunas que recibió Chile, las comparaciones, no voy a hablar de eso, sí voy a decir que seguimos recibiendo vacunas, estas semanas vamos a recibir, ya recibimos un millón de vacunas Sinopharm, ahora más de medio millón de Sputnik y viene otra dotación, así que bueno, creo que los que miramos esto con preocupación y obviamente tratando de hacer todo con la máxima prolijidad, transparencia, pero todo al mismo tiempo, hoy estamos, mientras hay amenaza de segundo brote en buena parte de América Latina, bueno, viendo cómo seguimos reforzando el sistema de salud y cómo empezamos a vacunar, hoy es vacunar, vacunar y vacunar, obviamente impidiendo que nadie se cuele, impidiendo que nadie se beneficie fuera de las prioridades, pero sobre todo vacunar a todo el mundo lo antes posible, esto es lo que nos va a salvar de la segunda ola. Pablo Ibáñez. Sí, ¿cómo le va, gobernador? Empiezan las clases, os repasaba recién este fenómeno de la duda inicial y que después de alguna manera mucha gente fue perdiendo en el miedo a la vacuna. ¿Se puede repensar en algún momento la idea de que sea obligatoria para los docentes la vacuna, teniendo en cuenta la exposición, la presencia frente al aula y también teniendo en cuenta que va a ser un montón de chicos, algo así como 3.300.000 que van a comenzar las clases en la provincia. ¿Está esa posibilidad o crees que ya está superada la instancia de que no es necesario avanzar en la obligatoriedad? Mirá, la vacuna nos mostró que hay que ir siguiendo un orden de prioridades y que la población objetivo incluye bastantes grupos diversos. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos para este número, no sé si lo dijimos en algún lado, 31.000 docentes vacunados, pero empezamos vacunando a aquellos docentes más allá de la edad que son población de riesgo, pero aún así, habiendo vacunado a docentes menores de 70 y menores de 60, obviamente, también hay un tiempo hasta que están protegidos por la vacuna. Entonces, yo creo que hay que hacer todo a la vez. Nosotros hemos puesto un protocolo para que con todos los cuidados se pueda iniciar la presencialidad, pero es un protocolo muy exigente. El 17 de febrero incorporamos presencialidad para 1.100.000 estudiantes en la provincia de Buenos Aires que eran aquellos que tenían que recuperar materias o que habían perdido vínculo y ahora mañana iniciaríamos las clases de 4.150.000. 4.150.000. Mirá el número. Toda la población de la ciudad de Buenos Aires, toda, todas las edades son 3 millones. Nosotros mañana empezamos las clases con 4.150.000. Es de una magnitud la provincia de Buenos Aires que bueno, creo que el otro día cuando cerrábamos la paritaria o la propuesta de incremento salarial para los maestros y maestras en la provincia de Buenos Aires estuvimos reunidos a las 10 de la noche fui yo ahí en La Plata con los gremios docentes de alguna manera recapitulábamos la cantidad de medidas que tomó la provincia en conjunto con los docentes para poder dar clases el año pasado porque a algunos le gusta decir vuelven las clases no, no vuelven las clases vuelve la presencialidad y yo veo lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y mismo en la provincia donde vuelve la presencialidad bueno, hay ciertas normas cuando el virus entra a una burbuja llamada burbuja entonces hay que suspender y esto está pasando por todos lados entonces vamos a tener un año difícil en términos de clases obviamente la vacunación ayuda nosotros con estas vacunas que permiten vacunar a menores de 60 vamos a apuntar a los que tienen riesgo de toda la población en el tema de docentes ya avanzamos mucho pero en toda la población porque si llega la segunda ola se evita las muertes y al mismo tiempo también maestros y maestros por supuesto y auxiliares también porque en la escuela lo mismo que en la salud hay que vacunar a todos hay que vacunar a todos no solo a los maestros también a los que hacen la limpieza a los que atienden los comedores a los que también hacen maestranza aquellos que son directivos hay que vacunar al sistema educativo tienen previsto y ahora va a preguntar Gabriel Morini pero tienen previsto cuando van a estar vacunados el mayor grupo de riesgo digamos es decir mayores de 70 o mayores de 80 es decir a partir de mayores de 65 con prevalencia yo te decía a partir si uno cuenta los inscriptos porque esto es también otra cosa que me parece que nuestro sistema tiene esa virtud como permite hacer la preinscripción que obviamente se preinscribieron porque una vez que vos te preinscribís cuando decía Daniel Goyán funciona como un bolillero para dar el turno no es por orden de inscripción sino es como un bolillero entonces nosotros tenemos 800.000 inscriptos aproximadamente arriba de 70 años y 100.000 ya vacunados la vacuna Sinopharm no permite vacunar mayores de 60 pero ahora las que vienen de Gamaleya la llamada vacuna rusa si permite mayores de 60 y 70 entonces vamos a hacer énfasis en este grupo porque ya prácticamente terminamos con los trabajadores de la salud Yo sé que esto no depende de ustedes que depende de Nicolini de Bisotti del presidente digamos pero si se genera una permanencia de llegada de vacunas no importa si a partir de marzo es AstraZeneca o de abril si es Johnson & Johnson no importa obviamente si pueden ser mayores de 60 vacunados no como la de Sinopharm no naturalmente yo sé que poner una fecha es medio antipático para un funcionario pero que es mayo, junio, agosto o es noviembre nosotros hoy tenemos una capacidad de vacunación en la provincia de Buenos Aires de más o menos alrededor estaremos vacunando hoy los días que teníamos las dosis y todo 30.000 por día digamos inoculación vacunas eso podemos ampliarlo 40.000 acaso 50.000 eso nos daría más o menos para simplificar un millón y medio de vacunas por mes ese sería el ritmo si tenemos para la provincia de Buenos Aires que esto sería más o menos 4 millones de vacunas país un millón y medio provincia entonces hay un ritmo si nosotros logramos vacunar 5 millones de personas aproximadamente 5 millones de personas eso abarcaría población de riesgo y esenciales aproximadamente te estoy dando todo el número para que le queden a la gente entonces a un millón y medio por mes son 3 meses de vacunación si tenemos las vacunas ese ritmo se podría acelerar también también depende de las vacunas que son si son de baja muy baja temperatura congelamiento o no la vacuna de Sinopharm se aplica se conserva entre 2 y 8 grados arriba de 0 y la Gamaleya menos 18 grados para sintetizar un momento importante porque estamos vacunando mañana yo también tengo el inicio de apertura de sesiones y voy a hablar de nuestro plan de reactivación económica pero son cosas que tienen que ir acompasadamente la vacunación y la reactivación y te voy a interrumpir ahora porque va a preguntar Gabriel Molini pero quiero hablar de la contienda electoral de este año nadie quiere hablar como si no hubiera elecciones este año pero la vacuna la reactivación o la falta de vacuna o la falta de reactivación va a ser un eje central seguramente en las elecciones Gaby Sí, precisamente referido a eso Gobernador la Cámara Electoral de alguna manera hizo, exhortó a tener a gran parte del personal que va a intervenir en las PASO y en las Generales vacunados con un clonograma muy estricto hasta julio ¿Ve usted factible de alguna manera cumplir con esto y que también se le asigne algún tipo de prioridad a todo el personal que en el caso de su provincia muy extenso va a participar de los comicios o cree que no no es factible poder cumplir con el cronograma tal cual está previsto? Mirá de nuevo no está este personal dentro de los grupos priorizados específicamente pero sí de manera digamos por intersección con otros grupos digamos aquellos que son mayores de 70 o que son con riesgo y y bueno ya se deben estar vacunando todos aquellos que tienen que ver con el proceso electoral dentro de algún grupo terminado terminado el personal de trabajadores de la salud con eso avanzamos muchísimo y bueno y vamos a ir viendo la verdad que yo también digo lo mismo y me permito me permito unirlo con lo que decía Iván estamos de nuevo yo creo que llenos de comparado con cuando no había vacuna y cuando la actividad económica estaba por por la necesidad de aislamiento y y por las restricciones y protocolos estaba muy restringida bueno estamos empezando el 2021 con muchísimo entusiasmo también porque tenemos la vacuna tenemos los instrumentos tenemos el banco provincia tenemos un gobierno comprometido con la reactivación y creo que que después habrá que ver qué condiciones sanitarias tenemos en los meses que toque ya empezar a hablar de las elecciones yo hoy no estoy en campaña electoral por eso cuando veo estas marchas por eso cuando veo estas expresiones por eso cuando veo la oposición que se sube no a cualquier caballo a cualquier poni para tratar de golpear al gobierno ya es una cosa primero criticaron el aislamiento cuando se empezó a flexibilizar el aislamiento los contagios cuántos contagios que hay pero si no tenemos aislamiento y si no tomamos medidas de seguridad después marchaban contra casi contra cualquier tipo de restricción o protocolo como medio Bolsonaro vayan a contagiarse llegaron algunos a decirlo entonces hemos tenido un ataque permanente pero yo no estoy en campaña electoral yo estoy en campaña una campaña realmente que me tiene muy preocupado y a nuestro gobierno trabajando pero sin descanso fines de semana todo el tiempo que es la campaña de vacunación y después vamos a estar al mismo tiempo con la reactivación si yo no me ocupo de la campaña de vacunación no hay reactivación económica pero no y después te digo que los otros hagan la campaña electoral en el medio de esto total la han hecho siempre durante toda la pandemia me tengo que ir pero seguramente vamos a estar hablando de la campaña de reactivación en los próximos meses que va a ser un eje central previo a las elecciones gracias por haber venido no muchas gracias a ustedes en instantes hablamos con Cecilia Nicolini recién llegada a la Federación Rusa ya venimos de la Federación Muras